Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en esta partida veréis como me hago un par de clutch en toda la partida de ranked La verdad es que me encantó esta partida, además acabé con un KD bastante interesante Creo que fueron 9 o 10 bajas, así que sin nada más que decir, espero que os guste muchísimo Y un buen like siempre se agradece, así que espero que os guste y hasta ahora Papi, compañero ¿Está loco? Madre mía, me he metido hasta el suelo yo, compañero ¿Qué estás jugando, tío? Asegurar zona Está nadie arriba, tío Bien Voy a ir ya con mi compañero Bueno Vamos a cubrir a nuestros compañeros mientras se está rompiendo Ha roto en baño, ¿verdad? Sí Lo que no sé qué hacen arriba, o sea, aquí las mejores posiciones son archivos O archivos, la verdad La primera siempre es archivo Joder, pues vaya Venga de aquí Oh, vaya Me ha hecho el Drossup, lo que pasa es que ese Tinosaurio también no es algo que ni pintado, loco A padre, vas a venir haciendo Drossup Dice, administración y archivos suelen ser la opción Es que aquí lo más obvio es coger archivos, o sea, archivos sí o sí la primera, ¿vale? Oficina, aquí la verdad es que no, aquí ya te digo yo que no Aquí, mira, lo más obvio al Modena es o archivos o garaje La verdad Por eso me ha extrañado muchísimo, no sé ¿Cómo ha puesto? Ya no puedes apostar Hay como, bueno, depende del tiempo que le ponga Pero le, hostia, que verdad que había ganado la apuesta Vale, pues había 20 ganadores Que han sido, seguramente Seguramente la única que ha puesto que no era el Modena Segurísimo, o sea, estoy seguro de eso Vale, voy a hacer apuestas cada 3-4 rondas, ¿vale? Para que no se el pete tanto De chat, de apuestas y todo eso No me gusta ver todo el rato lo mismo Eso me gusta hacerlo para que vosotros No sé, para que interactuéis mejor Madre mía, ¿cómo te coláis? ¿Yo no aposté? Pues está siendo un competidor, compadre O sea, compadre Sí, gané, en verdad gana mucha gente Había 20 apostadores Vale, pues como el pavo ya ha cerrado allí Yo voy a cerrar Aquí, vale Largas o cortas Las miras Las miras, ahora mismo cortas Corre, que viene No Venga A ver si viene por principio No, viene por garage en principio Está guay Estamos dentro de un punto 2 Vale Le quería pegar a one tap Pero no le da, ¿verdad? Vale ¿Se la han cargado? No Allá Han limpiado a nuestros compañeros de garaje Vale, siguen por aquí Natalia, loco O sea, estaba viviendo Pero pensaba que estaba muerto tú Qué feo, ¿no? Pensaba que nunca había Digo, digo Qué forma más extraña tiene, ¿no? Fuck Aguanta, aguanta Compañero Sorry Pensé que hubiera estado todo dentro Dice Ahora No sé si en PC es distinto Yo te he dicho que no tiene nada que ver El juego en PC y en consola O sea No tiene nada que ver Cómo se defiende Por eso te digo que no Aquí lo más lógico Sí o sí Siempre Es archivo Ah, me lo sé Porque he estado jugando en Play 4 Y la gente cogía unas cosas Y luego esa Bueno, elegía una posición Y luego esa posición La, no sé Es como que Mire, voy a coger Es que me fío un carajo, tío Me voy a coger TH Por si están abajo La verdad Es que tampoco me fío de Ahora de estos Ah, me he visto coger en Play 4 Una posición Y luego esa posición Defenderla como si eso fuera En plan, digo ¿Qué cojo? Digo, ¿cómo defienden así, tío? No sé En una forma muy rara Dice Caramelo, cada vez que juego Ranked Solo me tocan equipos de mierda Eso le pasa a todo el mundo La verdad es que Eso le pasa a todo el mundo Allí me pasó a mí Bastante eso Hoy me está pasando Todo lo contrario Me está tocando un equipo Bastante bueno Vale, ahora es que Están abajo Están aquí abajo Ahora sí que están en el archivo Te hemos perdido Lo más fácil Mira, uno Mira y es bastante buena Parece que sí Tenemos que entrar por el graje Me gustaría haberme cogido O elegido, mejor dicho Un sledge Pero bueno A los que lo hacen Pero ¿por qué se compran Paran dos veces Por qué se compran dos veces El mismo juego Para la misma plataforma En mi caso Es porque me lo pidió mucha gente El tema de Bueno, de Caramelo Juega en Play 4 Vale, fue por eso Es más Me compré hasta la Play 4 Solo para eso Y la verdad es que Ahora juego bastante poquito Rarando Be careful Wait One here Last One here Nice 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 Your life El glitch One mira Bien Me mola Me mola mi equipo bastante ¿Es el mío que viene por aquí? Sí Hostia Es que no me deja poner la puta Que de muerte Ahí se queda Me gustaría tener a sledge Pero bueno Por el tema de Cuidado Ivana Vale Por el tema de granadas Martillo Y muchas más cosas Joder loco ¿Jones? Ah vale El reset Rómpele Brookidish Mira Ivana Neurotic 7 Hi Bienvenido O Ariel Si te va ¿Cómo funciona La apuesta? Alex Es bastante Es que yo De verdad es que Para explicar las cosas Tío Soy como No sé Muy raro Vamos a ir En este caso Voy a coger Les igual que antes Y archivos Si es así A tope O es más Es que no tengo Mira El siguiente personaje Que me compre En esta cuenta Va a ser Amira Un personaje Que me encanta Utilizarlo En ciertas defensas Ok But Be careful La verdad es que Si os dais cuenta Por esa maldita Amira Que han puesto ahí Se han cargado A 3 Del tirón O sea Impresionante o a 2 Es normal que en PC Se tenga estrategias diferentes Se adaptan a la jugabilidad Claro En verdad Como dice la mudena Es normal que En diferentes plataformas Aunque sea el mismo juego Se juegue de diferente manera Porque se adaptan a la jugabilidad En PC es un juego Mucho más rápido Corre amigo Lo pillo Vale Tenemos uno más Vale muerto Comprate Ivana No Ivana aquí no No hace falta No Ivana aquí no Drone más Había un drone más Pero bueno Voy a quedar el refuerzo Igual abajo Mira este Voy a poner aquí Por ponerlo Madre mía Para chavales ¿No? Para ponerlo Chavales Me estoy haciendo viejo ya O me quedo abajo Me voy a quedar abajo Están todos los míos fuera Sí Me he quedado en punto No debería No me gusta estar en punto En esta posición Pero Es lo que hay Streamer favorito No tengo ninguno La verdad No tengo ninguno Que digas Me encanta verlo Uf Nice Por favor Por favor Tengo Insight Estoy solo en punto Tío Brook Ven conmigo Muévete Coño Pues una ronda Ropeada Ropeada Perdón Joder No sé Lo que me faltaba ya Puto otro Puto otro Ropeada Buena cover, Rook Está aquí Rook, ahora está aquí, creo Cuidado como gasta, compañero No moría, eh, nada más que no le preferen, en plan... Venga, venga, gasta balas, compañero No es más, no es más ¿Puedes intentar tomarte un té de limón con miel para el tema de la voz? Sí, la verdad es que me siento bastante bien Lo que pasa es que eso me calma muchísimo Y la verdad es que para jugar no necesito eso No necesito estar calmado porque entonces es que me muevo hasta lento Parezco un oso perezoso, la verdad Tremendos carrilones estoy haciendo, ¿no? Es como he dicho antes, ¿vale? En la anterior partida me han dicho carry brutal Que creo que se ha soltido 13 a 14 bajas Y aquí pues estoy siguiendo yo el carry Dice, seguro que tu streamer favorito es caramelo No, es que en verdad no tengo ningún streamer favorito En plan, veo directo de gente y sí, me gustan Pero como favorito favorito Igual tengo alguno y no me acuerdo, ¿vale? Pero diría que no ¿Puedes crear un comando para explicar las apuestas? Sí, Sergio lo crea Vale, voy a apuntar, tío ¿Era en esta libreta? No, era... En esta ya la tengo Es que tengo tres libretas Porque... Tengo una, la vi perdiendo Me compro otra y luego pues... Pues aparece la otra Para el siguiente lo hago, ¿vale? Ahora mismo tengo tres libretas, lo dicho Y utilizo pues... Vale Fíjate que era una... Una ronda... Una ronda dropeada, ¿eh? Porque éramos dos para cinco y al final no lo hemos hecho, la verdad Ese refrag no ha sido nada buena Vale, bien ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, los romers al principio ya han muerto todos Vale, misma defensa Vale Vale, tiene que estar otra gente por cojones ¿Qué cojones? Me ha saltado aquí, tío Vale Vigil está afuera, tío Bien Vale, no hay romers Pues ya está Tengo que ir por aquella zona y tengo que romperle la mira Es que no puedo entrarle, tío Ahora sí Twitch Eh... He broken the hatch Cover the door Inside Yes, yes Cover the door, ok Camping, camping the door Camp, camping Madre mía mía, paz, inglés, loco Es que quiero hacer para que cuando se vaya la pava Es que quiero hacer para que cuando se vaya la pava He broken the hatch You cover left He broken Que puta trampilla, tío Ah... Calle mía, tío Vale, falta mía, no tengo otro Ah, tío Con el rike Yes Hay que estar más bajito A ver si fallo mío Me estaba atentando esa cámara y por eso se apiró al tío Buenas tardes Buenas tardes caramelo Si tuvieseis la oportunidad de entrar en la proliga No El noob El noob high bot En plan, si fuera en plan de caramelo vamos a entrar en la proliga, sí o no Por una parte diría sí Y otra no, obviamente En plan, sí por la parte de hostia Estoy en la proliga Pero otra no porque no estoy preparado para eso Ni tengo equipo para eso, ni... no sé La verdad ¡Kenguin! ¿Cómo funcionan los caramelos? Vamos a hacer una apuesta aquí Empezamos en la apuesta... No sé en el que hablo Empezamos en las apuestas Te he empezado a notar la garganta jodilla Dice, ¿cómo funcionan los caramelos? Dice Russo Los caramelos son una moneda virtual de mis directos, ¿vale? De mi canal Con él puedes decir apostar como he hecho ahora, ¿vale? He puesto apuestas Puedes poner canciones pero no en este directo Porque aquí necesito concentración y tal Y también puedes hacer... Bueno, hay sorteos, ¿vale? Bueno, va a haber mejor dicho Porque también no hay sorteo ninguno Aquí mira, estaría muy guay en ciertas posiciones Pero bueno, vamos a dejar que lo ponga donde... Vale, sí, lo voy a poner exactamente donde va a ser Sí, perfecto Y eso, quiero poner más cositas para el tema de los caramelos Para que sean más intuitivos y tal O por ejemplo, top con más caramelos Gente con más caramelos O sea, cositas así de ese estilo Smoke with a very day Smoke with a very day Vale, me mola mucho la defensa Me voy a quedar dentro Ya que en esta parte sí que no me gusta estar de romer Romer Otro compañero Ahí se queda eso ¡Pingüí! ¡Uf! Me he confundido botón, tío Seré mongolo Da hielo Me cachis en la mar, me he confundido botón Me he visto un láser Me he visto un láser No sé exactamente por qué han querido hacer eso, pero... Nice, muy bien Me parece que sirven las miras Para no exponerse Y matar Pues vaya mierda de partida, ¿no? No me gusta nada No me gusta nada O sea, lo que he hecho ha sido mirar Digo, luego he escuchado algo Digo, a ver si viene Digo, sí ¡Pues GG! GG, well played ¡Pues 9-1-2! ¡Al final ni tal más!